Muy bienvenidos a su programa semanal de Fe y Ciencia con ustedes, su servidor, el pastor Brandy Méndez, en esta serie de mitos. Nuestro tema de hoy se titula Yo creía otra cosa. Bienvenidos. Muy bien, continuando con nuestra serie acerca de los mitos, estamos siempre introduciéndonos con algunos mitos o creencias científicas para cerrar con aquellas creencias bíblicas que surgen de algún mito, de algo que no está fundamentado. Y nuestro primer mito científico es sobre la edad de los perros. Bueno, se cree popularmente que para calcular la edad de los perros, se dice que un año humano es igual a siete años perrunos. O sea, por cada año humano se le suman siete años de edad al perro. Este es el cálculo popular para datar la edad de un perro. Pero no es así como se lleva el conteo de los años de un perro. Porque hay que tomar en cuenta algunas variantes como lo es el tamaño y la raza del perro. El especialista Stanley Cotten, quien se ha encargado de publicar varios libros sobre perros, indica que la forma más acertada de conocer la edad de un canino es un poquito más complicada que la escala de uno a siete. Y él lo ejemplifica con la siguiente tabla. Vean esta tabla. En la tabla que vemos se ve el tamaño del perro y la edad promedio calculada. Lo que significa que mientras más pequeño el perro, más tiempo vive. O sea, menos envejece. Mientras más grande el perro, más rápido envejece. Entonces, Stanley Cotten dice que a los primeros cinco años del perro se le deben calcular, si es de raza pequeña, su primer año de vida equivaldría a unos quince años, si es de raza mediana, a unos catorce, y si es de raza grande, equivaldría a unos catorce años igual. Después de eso, a las razas pequeñas se les calcula más o menos unos nueve años más en su segundo año de vida. Y después del segundo año de vida, se establece un promedio de cuatro años de edad por cada año humano que le pasa. O sea, vean esta tabla que tenemos a este lado. En esta tabla vemos que los primeros cinco años de vida de un perro en las razas pequeñas equivale a treinta y seis años de vida humanos. Si es de raza mediana, treinta y siete. Si es de raza grande, a cuarenta. Y si es de raza gigante, a cuarenta y dos años. Después de los cinco años, a las razas pequeñas se le van sumando cuatro años de vida. Si son razas medianas, se le suman cinco años al igual que a las razas grandes y gigantes. Es así como se calcula mejor la edad de un perro. Así que, si tu perro tiene, por ejemplo, ocho años de vida humana y es de raza pequeña, tendría más o menos unos cuarenta y ocho años de edad humana. Si es de raza mediana, cincuenta y uno. Y si es de raza grande, unos cincuenta y cinco años de edad. Muy bien, vamos con el siguiente mito. ¿De qué color es el sol? Bueno, algunos creen que el color del sol es amarillo. Esto debido a muchas caricaturas y libros que pintan al sol amarillo. Pero en realidad el sol es blanco. Es por la atmósfera que a veces podríamos verlo amarillo. Resulta ser que la luz del sol está compuesta por varios colores. Por todos los colores del prisma o del arco iris. Como todo cuerpo incandescente, el sol emite luz en un espectro continuo de colores, siendo el color verde el más intenso, que, restando al azul del cielo, se traduce en amarillo a la vista humana. Un objeto blanco es aquel que refleja por igual todos los colores que reciben. La nieve y las nubes son buenos ejemplos de esto, ya que si el sol fuera en verdad amarillo, la nieve y las nubes que reflejan la luz del sol se verían también amarillas. A pesar de que los humanos perciben el sol de color amarillo cuando lo ven directamente, este es en realidad blanco. El sol está hecho de una colección de gases como helio, hidrógeno y otros elementos, y es tan caliente que emite una luz blanca. Si observaras el sol por el espacio exterior, en lugar de hacerlo desde la atmósfera de la Tierra, parecería ser blanco en vez de dorado. Esto se debe a que la apariencia de sus rayos se distorsionan a través de la atmósfera terrestre. El sol parece ser amarillo para los humanos porque de esa manera se interpreta su luz una vez que pasa por la corteza visual. La corteza visual del cerebro es la parte de la corteza cerebral responsable del procesamiento de la información visual. Aunque el sol da luz blanca, sus rayos se filtran al entrar a la atmósfera. Los elementos de la atmósfera filtran los componentes azules del espectro blanco de los rayos, dejando atrás componentes predominantemente rojizos y amarillentos. Como podemos ver en esta imagen, aquí lo que se hizo fue tomar una imagen del sol con diferentes lentes que miden diferentes espectros de lo que es la gama de radiaciones que tiene el sol para ver sus diferentes colores, como queriendo descomponer ese prisma blanco. Resulta ser que el sol contiene diferentes tipos de átomos que contienen cargas eléctricas que emiten luz a una longitud de onda determinada en función de la temperatura. La NASA hizo un mosaico de los colores que emite el sol, más allá del amarillo con el que nuestros ojos lo perciben. Con este propósito, hizo un impresionante mosaico de fragmentos de imágenes del sol captadas por diferentes longitudes de onda que permiten ver más allá de las gamas visibles para el ojo humano. Las ondas de luz de diferente longitud transmiten información sobre los diversos componentes de la superficie de la estrella y su atmósfera, por lo que los científicos de la NASA pudieron pintar, por decirlo así, una imagen completa de los constantes cambios experimentados por dicha estrella. En conclusión, el sol es de color blanco. Vamos con el siguiente mito científico. La mujer define el sexo de los bebés. ¿Es verdad eso? ¿Saben qué? Se ha creído que la mujer define el sexo biológico de los bebés. Por mucho tiempo se ha creído eso, ¿verdad? Se les culpaba incluso o se les reclamaba erradamente cuando solo se concebían niñas y se quería a un niño. O también se les reclamaba cuando solo concebían niños y lo que se quería era una niña. Como podemos ver en esta imagen, la mujer tiene solamente cromosomas X y el hombre tiene cromosomas XY. ¿Qué significa eso? Que la mujer no puede definir el sexo del bebé porque solo tiene cromosomas X. Es el hombre el que tiene diferentes tipos de cromosomas y es quien define al final el sexo del bebé. Saben que en la Edad Media se daban esos problemas. Se buscaba a un heredero varón y cuando la mujer no daba a un varón se le culpaba y se le reclamaba y a veces se le desechaba y se buscaba a otra esposa. Algunos incluso llegaron a practicar ciertos rituales para lograr concebir a un varón, ¿verdad? Como algunos rituales, ciertas bebidas, cierta alimentación, fecundar en cierto día específico un montón de creencias. Cuando en realidad lo que define el sexo del bebé es la carga cromosómica. En este caso, la del varón, la del hombre, la del padre. Y esto es así porque esto no tiene que ver con algún tipo de alimentación o algún tipo de creencia de bebidas, sino de genética, de cromosomas. La mujer, como dijimos, posee cromosomas XX y el hombre posee cromosomas XX y XY. Es decir, si el hombre produce cromosomas XX, solo concebirá hijas. Si el hombre produce cromosomas XY, solo concebirá hijos. Y si el hombre produce los dos tipos de cromosomas, entonces podrá tener hijos o hijas. Así que, quien define el sexo del bebé no es la mujer, es el hombre. Pasemos ahora a nuestros mitos bíblicos. Primer mito bíblico de hoy. ¿Hay que arrepentirse o cambiar antes de ir a Jesús? ¿Saben qué? Esta creencia hace que muchas personas no decidan por Jesús. Déjenme decirles que el arrepentimiento es un milagro de Dios en la vida del pecador. Por sí solo no podrá producir el arrepentimiento. O sea, si tú dices, hasta que me arrepienta, me entrego a Jesús, nunca lo vas a lograr, porque el arrepentimiento no depende de ti, sino que depende de la obra que Dios puede hacer en tu vida. De la misma manera, el cambio de vida se origina después que nos entregamos a Jesús, y no antes. Pretender cambiar antes de ir a Jesús es creer en un tipo de salvación por obras o por méritos y no por gracia. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo número 6, verso 37, nos habla de que hay que nacer del agua y del Espíritu para ir a Jesús. Dice así, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo afuera. En San Juan, capítulo 3, se habla de nacer del agua y del Espíritu, y Efesios, capítulo 2, habla de la salvación por gracia. O sea, ¿debo arrepentirme para ir a Jesús? No, no, no. Debo ir a Jesús para lograr el arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que si tú eres una persona que ha vivido alejada de Jesús y sientes que no puedes cambiar o que no quieres cambiar, no importa. Así como te sientes, ve a Jesús, porque es ese encuentro con Jesús el que produce en nosotros el arrepentimiento. Ahora, vean lo que dice San Juan, capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. O sea, debemos ir a Jesús tal como estamos, con pecados, con vicios, tal como estamos. Y será Jesús quien nos cambiará. Ahora, aun cuando no sintamos arrepentimiento, debemos ir a Jesús, porque es ese encuentro con Cristo el que producirá en nosotros el arrepentimiento, el deseo de cambiar y de dejar el pecado. Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9, dice, Ahora, esto nos lleva a otro punto o creencia mitológica interesante. Primero peco, después me arrepiento. Así dicen algunos jóvenes, ¿saben? Por ejemplo, un joven me decía, Pastor, yo primero voy a ir al baile y después me arrepiento. De todos modos, Dios me va a recibir. Y yo le decía, oye, eso es como si tú dijeras, primero fornico, tengo relaciones sexuales con una joven, después me arrepiento que Dios me va a perdonar. Escúchame bien, Dios podría perdonarte si tu arrepentimiento que se ha producido en ti es sincero. Si no es sincero, no habrá perdón o aceptación. Ahora bien, el detalle aquí es el siguiente. Veamos la siguiente tabla. Aquí lo que vemos en esta tabla es la diferencia entre un falso y un verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, el falso arrepentimiento siente dolor por lo que se pierde. No por haber ofendido al Señor. Como el caso de Esaú. Recuerdan que Esaú se dolió, se arrepintió entre comillas, pero lo que a él le dolió fue perder la bendición de la primogenetiva. No es que estuviese arrepentido en realidad por no haberla valorado. Tenemos el otro tipo de falso arrepentimiento que es por terror al castigo, ¿verdad? No, no por haber pecado en sí, sino por el castigo que esto produce, como lo es el caso de Balaam. Balaam se arrepintió entre comillas cuando vio al ángel con la espada desenvainada que venía sobre él. Ahí cayó de rodillas pidiendo perdón, pero en su corazón no había un verdadero arrepentimiento. Tenemos también el caso de aquellos que se sienten abrumados por la culpa y las consecuencias. Esto es el caso de Judas. Judas experimentó un falso arrepentimiento porque él estaba abrumado no por haber pecado contra Jesús, no por haber vendido a Jesús, sino por las consecuencias que esto produce. Y el otro ejemplo es el de Faraón. El faraón de Egipto mostraba falso arrepentimiento mientras duraba el castigo. Cuando caía la plaga, se arrepentía entre comillas y decía voy a dejar ir Israel, pero cuando la plaga se iba, se volvía a endurecer su corazón. Ahora bien, un verdadero arrepentimiento es como el que experimentó el rey David en el Salmo 32 y en el Salmo 51. Ahí se habla de la tristeza por haber pecado. Del abandono del pecado. Vean, el verdadero arrepentimiento produce tristeza, pero también abandono. O sea, la persona no solo llora, no solo llora o se entristece por haber pecado, sino que deja el pecado y lo llega a repudiar de corazón. Entonces hay un verdadero arrepentimiento cuando se cede al Espíritu Santo. Entonces la pregunta, ¿debo arrepentirme antes o después de pecar? Escúchame bien. Debes arrepentirte antes o después de pecar. En ambos casos, si tu arrepentimiento es sincero, el Señor te va a recibir. La diferencia es que si tú te arrepientes antes de pecar, no hay consecuencias. Pero si te arrepientes después de pecar, las consecuencias son inevitables. Si tú dices, primero peco y después me arrepiento, lo que estás manifestando es un falso arrepentimiento. En el verdadero arrepentimiento es no peco y no hay consecuencias. Vamos con el segundo mito bíblico. Primero debo cambiar y después bautizarme. Esto va relacionado al otro, pero tiene ese detalle del bautismo. Hay gente que dice, primero cambio, después me bautizo. Eso es un error. No es así como funciona. Jesús nos llama al bautismo porque es después del bautismo que viene el cambio. En Hechos 2.38 dice, arrepiéntete y bautízate. Y algunos dicen que como arrepentimiento se entiende como cambio de vida, creen que primero deben cambiar y después bautizarse, pero esto no es cierto. Ha sido una mala interpretación de Hechos 2.38. Porque el arrepentimiento de este pasaje es un arrepentimiento mental. Mi mente cambia, mi pensamiento cambia y tomo una decisión. Respondo al llamado de Dios y decido dejar mi vieja vida. No está hablando de evidencias externas de cambio de vida, sino de un cambio en los patrones mentales, los cuales pueden ocurrir en una velocidad más rápida que la de la luz porque es la velocidad del pensamiento. Por eso, en Hechos 7, Felipe bautizó al etíope. Felipe no vio las evidencias externas de un cambio de vida del etíope. Lo que Felipe vio fue el cambio en sus patrones de pensamiento. Por eso, cuando este le dice aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, Felipe, sin dudar, lo bautizó. Ahora, Romanos capítulo 6, verso 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en vida nueva. Como el bautismo es comparado al nacimiento, debemos comprender que el bebé no nace hablando, no nace caminando, no nace sabiendo. Todo eso el bebé lo aprende después de nacer. Primero hay que nacer y luego hay que aprender. Lo mismo es en el nacimiento espiritual. La vida nueva viene después del bautismo, no antes. El cambio de vida viene después del bautismo, no antes. Y como dice Romanos, la vida nueva viene después de salir de las aguas del bautismo, no antes. Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados y los muertos no saben nada, no hacen nada. Muerto espiritualmente la persona no podrá hacer nada. Es cuando viene a la vida espiritual. que puede experimentar los cambios de la vida nueva en Jesús. Y nuestro tercer mito dice, ¿era Lucas uno de los doce apóstoles? Bueno, la realidad, queridos hermanos y amigos, es que Lucas sí era un discípulo, pero no era uno de los doce apóstoles. No era judío, pero era el primer médico misionero que registra que registra la Biblia y el único gentil que tiene libros canónicos. Escuche bien eso, ¿verdad? Lucas es el autor del tercer evangelio que lleva su nombre y del libro de hechos de los apóstoles. Era un médico misionero compañero de viaje del apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 4 verso 10 al 14 el apóstol incluye a Lucas entre los creyentes gentiles que estaban con él, no con los de la circuncisión dice el texto. Por eso se cree que Lucas fue un gentil convertido al cristianismo. La tradición cristiana primitiva lo considera nativo de Antioquía de Siria y como dijimos es el único no judío que tiene libros canónicos en la Biblia. Lucas como médico usó el método científico para escribir el evangelio que lleva su nombre y el libro de hechos de los apóstoles y siendo guiado por el Espíritu Santo pudo tener esos dos escritos canónicos. Esto es muy interesante porque si una persona de ciencia se deja guiar por el Espíritu Santo los resultados que obtenga de su investigación podrían ser irrefutables y podrían dar un gran aporte de acuerdo a la rama en la que está investigando. Ahora bien volvamos al punto hay nombres de libros de la Biblia de personas no israelitas como el de Job Ruth Esther Timoteo Tito y Filipón aunque en el caso de Esther era el nombre el que no era judío porque Esther sí era judía pero en el caso de los demás que mencionamos sabemos que no sólo el nombre sino que la persona no eran judíos Tito Filemón Timoteo no eran judíos ahora tenemos también otras epístolas paulinas que tenían el nombre del lugar donde fueron enviadas lugares que no eran judíos pero escritas por un judío en este caso tenemos a Lucas su evangelio es escrito por un gentil y aceptado dentro del canon bíblico que interesante era Lucas uno de los doce apóstoles no no era de los doce pero sí era un discípulo de Cristo conclusiones a veces uno se da cuenta que creía cosas que no son verdaderas desde el punto de vista científico también uno se da cuenta que creía cosas que no son verdades desde el punto de vista religioso cristiano en el caso de ambas cuando se conoce la verdad se debieran abandonar esas creencias para que no le lleven por caminos y decisiones erradas recuerda que los mitos no deben llevarte a quebrantar los mandamientos de Dios como dice Mateo 15 3 porque vosotros habéis quebrantado el mandamiento por la tradición no permitas eso recuerda que los mitos pueden llevarte a invalidar la palabra de Dios como dice Mateo 15 6 habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición no permitas eso recuerda que las personas pueden aferrarse al mito aun cuando ven la evidencia aun cuando ven que están equivocados se aferran al mito se aferran a la mentira quizás por orgullo pero Marcos 7 3 dice pues los fariseos y los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos o sea ellos se aferraban y al aferrarse endurecían el corazón y al endurecer el corazón contristan al espíritu santo el espíritu de verdad que nos guíe hacia toda verdad no hagas eso no endurezcas el corazón ábrelo al señor y por último recuerda que a veces nosotros tendemos a imponer los mitos a imponer esas falsas creencias esas tradiciones humanas Marcos 7 7 5 dice le preguntaron pues los fariseos y los escribas porque estos discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos impuras o sea los escribas y fariseos querían que los discípulos de Jesús hicieran el abado ritual que ellos también hacían querían imponer su tradición cuando Jesús les dijo que eso no era bíblico no tenía base bíblica entonces Mateo 5 14 dice que nosotros como creyentes debemos ser luz para otros debemos enseñar la verdad sin sombras sin oscuridad sin mentiras sin tradiciones humanas sin mitos y ese es el llamado en esta hora hacer luz para aquellos que están en tinieblas vamos ahora querido Jesús gracias porque la luz llegó a nuestra vida gracias por el conocimiento que nos has dado gracias por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable ahora úsanos como instrumentos tuyos para guiar a otras personas también a la luz del conocimiento de tu verdad de tu palabra pero sobre todo a la luz del conocimiento de la persona maravillosa de Jesús por eso oramos en su santo nombre amén que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa gracias